Hola, ¿qué tal amigos de Espacio Napoli? Soy Daniel Reyes, periodista deportivo mexicano que vive en Holanda. El interés de Napoli por Santiago Jiménez ha estado sonando bastante en los medios de comunicación holandeses en los últimos días. Todos saben aquí en la R Divisi que muy probablemente esta es la última temporada de Santi Jiménez, que le está quedando pequeña también la R Divisi, está marcando muchos goles, pero tiene que llegar a una buena oferta para que el Feyenoord deje salir a futbolista mexicano. Menos de treinta millones de euros no va a salir Santiago Jiménez y eso va a ser lo interesante. Si el Napoli llega con esa propuesta ante el Feyenoord, me parece que sí, Santiago Jiménez podría estar en el Napoli la próxima temporada. Por ahora, no hay nada en concreto, pero falta mucho para que se abra este mercado de pases. De entrada, sí, Santiago Jiménez está abierto a salir a otro equipo en el verano y también se menciona mucho acerca del caso de Timber y de Janko. Dos jugadores compañeros de Santiago Jiménez en el Napoli. Ambos han mostrado un muy buen nivel. Gracias a ellos dos más, Santiago Jiménez, el Feyenoord fue campeón la temporada pasada y tanto Timber. Como Janko, están listos para jugar en una liga más importante que la Eredivisie. En este caso, la Serie A puede ser un buen destino. Timber es un tremendo mediocampista y Janko es un muy buen central. Así que, si esto se llega a dar, el Napoli se estará llevando a dos de los mejores jugadores de la Eredivisie. Les mando un abrazo desde La Haya, Holanda.